hola qué tal jóvenes cómo están bienvenidos a este vídeo tutorial en el que vamos a seguir trabajando con la aplicación de scratch y vamos a generar un programa que nos permita nosotros trabajar con las cuatro operaciones básicas suma resta multiplicación y división vamos a la página web oficial de scratch pero tenemos scratch punto mit punto edu accedemos a crear y en crear vamos a agregar el código necesario así como también los escenarios y los objetos para este ejercicio voy a cambiar mi escenario por alguno de los que me ofrece aquí el asistente voy a agarrar este de blue sky y voy a quitar este personaje y voy a crear el símbolo de más para empezar a trabajar con esa operación voy a agregar un nuevo objeto lo voy a dibujar acá me aparece el escenario o el espacio donde voy a crear ese nuevo objeto voy a utilizar el símbolo de más me posiciono afuera y puedo maximizar o hacer más grande ese elemento ese objeto me regreso a programas y aquí tengo la operación de suma voy a agregar el de la resta menos y también puedo hacerla más grande me regreso a programas y listo multiplicación y división voy a agregar otro objeto o la x lo que tú quieras vamos a dejar el asterisco me posiciono afuera lo hago más grande me regreso a programas y listo multiplicación y división voy a agregar otro objeto una diagonal lo hago más grande y listo me regreso a programas y ya tengo mis cuatro objetos cada objeto me va a permitir a mí trabajar cierta operación voy ahora a seleccionar el objeto de suma de la operación suma y voy a colocar en este apartado los elementos los bloques para solicitar dos números guardar esos dos números en sus respectivas variables y posteriormente realizar la operación y mostrar el resultado vamos a agregar un evento que funcione cuando le den clic a la imagen al hacer clic en este objeto voy a utilizar un sensor que va a preguntar introduce el número número uno antes de continuar quiero mostrarte una imagen en esta imagen estamos viendo la esencia de un programa el programa se compone de datos de entrada proceso y salida en datos de entrada son los datos que tú vas a meter a la computadora esos datos los va a procesar la computadora mediante operaciones aritméticas lógicas o relacionales y nos va a mandar una salida que van a ser los resultados este es el procesamiento que lleva a cabo la computadora y es la esencia del mundo de la programación entonces vamos a agregar datos de entrada vamos a agregar el número uno y lo vamos a almacenar en una variable vamos a guardar como n1 la variable es un espacio en memoria donde se va a almacenar el valor que introduzca el usuario cuando nosotros le preguntemos por el número uno una vez que hemos creado la variable acá tenemos fijar n1 es lo que vamos a agregar para indicarle a scratch que en n1 almacene lo que el usuario coloque como respuesta la respuesta la vamos a encontrar en sensores y ahí agregamos hasta ahorita qué es lo que hace el programa damos clic al símbolo más introduce un número colocamos cualquier número y termina porque realmente solamente solamente hemos colocado un solo dato de entrada vamos a colocar otro sensor que pregunte por el número 2 introduce el número 2 y así mismo como lo hicimos con n1 vamos a crear una variable que se va a llamar n2 ahí está ahora vamos a agregar nuevamente esta opción este fijar n2 para almacenar en n2 la respuesta ahora lo que vamos a hacer según esta imagen es procesar esos datos de entrada mediante operaciones matemáticas etcétera etcétera en esta ocasión vamos a irnos aquí a operadores y aquí tenemos la operación de suma que va a sumar esta aplicación n1 y n2 y para que ese resultado se muestre o tenga salida vamos a utilizar un bloque de apariencia y vamos a decir el resultado por dos segundos ahí tenemos nuestra primera operación damos clic sobre el símbolo de más introduce el número 1 100 introduce el número 2 10 cuál es el resultado damos enter 110 ahora vamos a hacerlo rápidamente con la operación de resta acá es importante mencionar que las variables que utilizamos para la suma las podemos utilizar también para la resta la multiplicación y la división cada vez que le demos clic a alguno de ellos se van a manejar datos distintos datos que el usuario introduzca por teclado ahí está vamos a la resta damos clic número 1 100 número 2 10 resultado 90 ahora vamos a crear el de la multiplicación y el de la multiplicación y el de la división lo vamos a hacer ahora de una manera distinta voy a seleccionar este objeto y lo voy a duplicar acá lo tengo estos los voy a eliminar para no hacer nuevamente todo esto tengo el objeto 5 acá no voy a disfraces voy a borrar ese objeto lo voy a borrar y voy a colocar aquí la operación de multiplicación lo hago más grande me regreso a programas y observa que esta operación o este objeto ya cuenta desde que duplicamos con la información o con el código del anterior y a mí pues realmente eso es lo que me interesa porque lo único que vamos a cambiar es acá el operador el operador aritmético clic derecho esta es una multiplicación entonces elegimos el asterisco doy clic encima número 1 100 por número 2 10 resultado 1000 vamos a hacer rápidamente el de la división clic derecho duplicar acá lo tengo lo muevo me voy a disfraces borro ese disfraz lo borro inserto un elemento una diagonal me salgo y lo hago más grande ahí lo tengo me regreso a programas como ya cuenta con el código simplemente le doy clic derecho y la diagonal antes de continuar voy a guardar mi archivo archivo descargar a tu computadora le voy a poner operaciones básicas lo guardo cuando lo guardes o lo descargues archivo descargar a tu computadora colocas el nombre y conservas la extensión sb2 muy bien ahora vamos a hacer la división número 1 100 número 2 10 resultado 10 ahí tenemos nuestras cuatro operaciones básicas en estas cuatro operaciones estamos haciendo uso solamente de estructuras secuenciales quiere decir que una instrucción va seguida de otra y así sucesivamente y además para que se ejecute una instrucción primero se tiene que ejecutar la anterior en los siguientes programas vamos a crear algunas operaciones en las que utilicemos algunas estructuras como por ejemplo estructuras de tipo repetitivas o estructuras condicionales como las que vemos por acá si entonces y entonces si no muy bien volvemos a dejar hasta ahí este ejercicio de scratch en el que trabajamos solamente con operaciones básicas suma resta multiplicación división tu tarea va a ser replicar este ejercicio no te olvides suscribirte a este canal para recibir notificaciones de todos los vídeos que estemos subiendo nos vemos en el siguiente hasta la próxima